Para dormir una sista sigue tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en la poralcucha. Segundo día sin fallecidos por COVID en Navarra y no es la única buena noticia. Hoy por primera vez en la comunidad foral hay más curados que casos activos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En el conjunto del país repunte de fallecidos se han registrado 83 nuevas muertes por COVID-19 y 295 casos más. Y con esas cifras de fondo mañana se debate en el Congreso una nueva prórroga del estado de alarma para la que el Gobierno haya obtenido los apoyos de Ciudadanos. Eso sí, por 15 días y no por un mes, como quería el Ejecutivo. Las mascarillas serán obligatorias desde que la orden se publique en el BOE. Previsiblemente, según ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador, y ya desde mañana habrá que llevarlas en lugares públicos, cerrados y también en la calle si no se garantiza la distancia de seguridad. Parece fenomenal que cuidarse todo lo que podamos. Sobre todo en el centro que hay, donde haya más gente. El virus este no está muerto, ni muchísimo menos. Creo que es efectivo, sí, sí. En estos momentos, sí. Ya saben que las aulas no se volverán a abrir hasta septiembre, pero ¿qué pasa con las escuelas infantiles privadas? Ninguna administración les da respuesta sobre cuándo podrán abrir estos centros. Reivindican su importancia, especialmente ahora que muchos padres y madres no pueden conciliar. Necesitamos abrir con las condiciones que nos pongan, por supuesto que sí, y queremos llegar a poder llevar a cabo todas esas condiciones, pero que sean factibles. Llegará un momento que querrán venir a nosotros y nosotros ya no estaremos. Entonces, el problema será de todos. Estamos ya a mediados de mayo, temporada que suele dar el pistoletazo de salida al turismo aquí en Navarra, pero este año, como en tantos otros aspectos, será diferente. Los guías turísticos ya tienen el foco puesto en el año que viene. El ambiente de grupo extranjero va a venir ya a partir de primavera y estamos ya firmando contratos con grandes agencias, sobre todo alemanas y japonesas, para lo que es las series, que llamamos una serie de viajes que se organizan con mucho tiempo de antelación. Segunda sesión semanal de entrenamiento de Osasuna en Tajonar. Segundo día en el que los jugadores se han ejercitado en grupos de momento con buenas noticias. Siguen sin lesionados. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. Por segundo día consecutivo no hay fallecidos en Navarra por coronavirus. Siguen siendo 503 las personas que han muerto hasta la fecha. Los casos activos siguen disminuyendo, aunque siguen acercándose a los 4.000. Otra buena noticia es que las UCI siguen con pocos pacientes, 17, no hay ingresos, y los curados superan ya en Navarra la barrera de los 4.000. Navarra ya trabaja con el Ministerio de Sanidad para plantear el paso a la fase 2. Este cambio de fase se quiere plantear con medidas específicas para nuestra comunidad en materias como la educación, el ocio o el deporte. El Departamento de Salud de Navarra ya trabaja de forma conjunta con el Ministerio en cómo plantear el paso de la comunidad foral a la fase 2 de la desescalada. Navarra quiere plantear una serie de cambios y limitaciones que se adapten a la realidad regional y local en ámbitos como la educación, el ocio o el deporte. A la hora de pedir estos cambios específicos para nuestra comunidad, será clave conocer los datos de la evolución de la pandemia durante esta semana porque proporcionará una fotografía de la incidencia de las medidas de alivio que se han ido tomando. Entre esas propuestas trasladadas al Ministerio de Sanidad, Navarra ha planteado la apertura de tiendas de muebles de más de 400 metros cuadrados. En cuanto a actividades deportivas en la naturaleza y al aire libre, se quiere ir más allá de la limitación al término municipal y flexibilización de horas pensando en aficionados al montañismo y el ciclismo. También se trasladará la posibilidad de baño en ciertas zonas de los ríos, ya que esta no es una actividad recogida dentro del BOE. El gobierno foral asegura que todas estas propuestas se estudiarán con las autoridades sanitarias y los órganos consultivos navarros para poder efectuar el paso a la fase 2 con todas las garantías. En el conjunto del país repuntan las víctimas, Ergistan, 83 fallecidos más, pero es el tercer día por debajo del centenar. El número de muertes por COVID-19 asciende ya a las 27.778. Además, hay 295 nuevos positivos. Superamos ya los 232.000 casos confirmados por una prueba PCR. Son las cifras de este día en el que hemos conocido que probablemente será mañana cuando el uso de las mascarillas se comience a ser obligatorio en espacios cerrados y en la vía pública siempre y cuando no se garantice el distanciamiento social de dos metros. Así lo ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta misma tarde. Pues ahora la pregunta que todos nos hacemos es ¿dónde tendremos que usarlas? Pues tendremos que hacerlo en espacios cerrados, también en la vía pública, siempre que no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros y también en el transporte público, donde ya era obligatoria. Además, a partir de aquí, otras muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles tendremos que usar? Existen las mascarillas higiénicas, que son las que menor protección ofrecen, destinadas a personas sin síntomas, pensadas también para evitar que quien las lleve pueda contagiar al resto y son las recomendadas para los niños, para el uso de los niños a partir de tres años. Las mascarillas quirúrgicas ofrecen un nivel de protección mayor para contagiados. Su misión es proteger a quien esté alrededor del portador. Son las únicas que tienen un precio máximo de venta al público, 96 céntimos. Y por último, las mascarillas filtrantes. Son aquellas que mayor nivel de protección ofrecen a quien la lleva. Está recomendada solo para personas en contacto con el virus, así como para grupos vulnerables. El uso generalizado de la mascarilla gana espacio. Parece fenomenal, que cuidarse todo lo que podamos. Sí, sí, fenomenal. Y todos la tenemos que llevar. Ya no solo es obligatoria aquí, en el transporte público, también en espacios públicos cerrados y en la calle, cuando no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros. A mí personalmente me parece una medida adecuada, viviendo ya un poquito en la fase en la que estamos de desconfinamiento, en que todavía el virus circula, pues que todos evitemos la posibilidad de contagiar a otras personas y de contagiarnos a nosotros mismos. Una forma de prevención de la transmisión del coronavirus. No hay mucha gente, sí hay que ponerla. Cuando no se puede, pues mantener la distancia. Sobre todo en el centro que hay, donde haya más gente. El virus este no está muerto, ni muchísimo menos, y esto es una protección. Yo no le veo otra. Sí, sí, creo que esto es lo bueno. Creo que es efectivo, sí, sí. En estos momentos, sí. Para que sea efectiva, hay que hacer un uso correcto de ella. No puede ser, como vemos en algunas ocasiones, personas que llevan la mascarilla cubriendo únicamente la boca. Como digo, tienen que cubrir boca y nariz. El debate sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla ha sido constante desde que se inició la pandemia. Debates que convergen en una misma línea. Su uso por sí solo, sin lavado de manos y distancia social, no es eficaz. Y hoy el Departamento de Salud ha anunciado que tiene perfilado ya un programa para realizar pruebas PCR y de serología de anticuerpos de manera sistemática a todos los trabajadores del ámbito sanitario y sociosanitario, tanto de la red pública como de la privada. Serán pruebas mediante las conocidas como técnicas de ELISA o CLIA que ofrecen un elevado grabo de sensibilidad. El programa de seguimiento se realizará en próximas fechas y con él se pretende anticipar una posible extensión del virus y conocer el nivel de seroprevalencia de los profesionales. El Gobierno planteará mañana en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma por otros 15 días. De esta forma, no llevará a cabo la idea de pedir la ampliación del estado de alarma durante un mes completo. El que se había anunciado como el último estado de alarma parece que no lo será. Hacemos un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para que apoyen este decreto de estado de alarma, un estado de alarma que el Gobierno solicita que se prorrogue hasta el próximo día 7 de junio a las 0, 0 horas. Un cambio en la duración prevista que abre la posibilidad de otra petición de prórroga, además de la que se votará mañana. Consideramos que en la fase de la desescalada se tendrá que acompañar de este instrumento para restringir la movilidad al conjunto de la población porque es el único medicamento eficaz, si me permiten la expresión, de lucha en este momento contra el virus. Por tanto, no se descarta que se pueda plantear algún otro. La resistencia de Esquerra Republicana y la negativa de Ciudadanos a esta ampliación de un mes han hecho que el Gobierno haya reducido su petición. Desde el Ejecutivo dicen que esta propuesta ha nacido del consenso entre los distintos grupos, un consenso en el que lamentan desde hace tiempo no toma parte el Partido Popular. Que Vox se autoexcluya no es ninguna novedad. Que el Partido Popular en los últimos tiempos se autoexcluya de cuestiones tan importantes como es hablar sobre cómo se preserva la salud de los ciudadanos es un hecho que llama poderosamente la atención. Aseguran que los partidos que votan en contra quieren provocar que la gente salga a la calle y haya un nuevo riesgo de contagio. Para esta nueva prórroga parece que el Gobierno contará con los apoyos suficientes. El Gobierno foral ha propuesto reducir su aportación económica al Estado como fórmula para que Navarra participe en el reparto de los 16.000 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas. Esta propuesta se produce tras la reunión que mantuvo el Masaiz con la ministra de Hacienda María Jesús Montero. De esta forma, Navarra también garantizaría la aplicación del ingreso mínimo vital en las mismas condiciones que en el resto del país. Es la propuesta de la comunidad foral. También se incluye una flexibilización de las reglas de estabilidad presupuestaria. Y hoy hemos conocido el último barómetro o estudio sobre la estimación de voto de los españoles en tiempos de confinamiento y coronavirus. El CIS da una victoria al PSOE de Pedro Sánchez que incrementaría un 3% su estimación de voto respecto al resultado de las generales de noviembre del año pasado frente al PP que bajaría medio punto. Según estos datos, también bajarían Vox y Unidas Podemos frente a Ciudadanos que remontaría casi 4 puntos respecto a los anteriores comicios. Navarra suma empeoraría ligeramente sus resultados según el CIS, al igual que el PNV, Esquerra Republicana o EH Bildu, que se dejaría casi medio punto porcentual. Ningún líder aprueba, si bien Sánchez ya rimadas, según el CIS son los mejor valorados. La gran mayoría de los encuestados suspende al gobierno en la gestión de la crisis, tanto al presidente Sánchez como al líder del PP, Pablo Casado, aunque 7 de cada 10 indica que en la situación actual hay que apoyar al gobierno y aparcar las críticas. El paro, la crisis económica y, en tercer lugar, el coronavirus son los principales problemas del país actualmente. Según este barómetro, realizado entre el 4 y el 13 de mayo, a pesar del suspenso a la gestión de la crisis, el CIS indica que más de la mitad de los encuestados asumiría prolongar el confinamiento cuatro semanas o más. Desde el 13 de marzo hasta hoy se han registrado en Navarra 6.934 ERTE que han afectado a 61.705 personas. El sector más afectado ha sido el de los servicios, que ha solicitado el 83,1% de los expedientes de regulación temporal de empleo, lo que supone el 57% de los trabajadores afectados por el parón ocasionado por la pandemia. Le siguen la industria y la construcción. Y mientras tanto continúan las protestas en distintas ciudades contra la gestión del gobierno de Sánchez en esta crisis del coronavirus. Ayer de nuevo está cacerolada en Pamplona frente a la sede del PSN en el Paseo Sarasate, una concentración que estaba prohibida por la delegación del gobierno en Navarra. Agentes de policía foral, como ven, vigilan al grupo para que no se desplazase por el paseo. Convocados por las redes sociales con el lema Libertad, Gobierno, dimisión, el grupo se mantenía durante un cuarto de hora en el Paseo de Sarasate, entre gritos de rechazo al presidente del gobierno. Frente a la cárcel de Pamplona se han concentrado las cuatro asociaciones que conforman SOS preso a COVID-19. Exigen a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en esta crisis el respeto por los derechos de las personas presas y que la desescalada en las cárceles se lleve a cabo al mismo tiempo y bajo los mismos criterios que fuera de ellas. Para ello, entre otras cosas, piden la escarcelación de aquellas personas presas que se encuentran dentro de los colectivos especialmente vulnerables al contagio. Insistimos en que es todo esto cuestión de voluntad política y vivimos un tiempo en el cual, más si cabe que nunca, la voluntad política tiene que estar al servicio de la salud y de la vida del conjunto de la ciudadanía, también de las personas presas. Los centros privados de cero a tres años en Navarra siguen sin saber cuándo podrán abrir. En Navarra dan cobertura a más del 30% de los menores, más de 2.000 niños y niñas. La situación de estas escuelas infantiles es insostenible ahora mismo. Las 56 escuelas infantiles privadas que hay en Navarra lanzan un SOS gigante. Necesitamos abrir. Sus situaciones de total desamparo y advierten de que no podrán aguantar mucho más. Si ahora nosotros no nos dejan abrir hasta septiembre, muy pocas escuelas infantiles vamos a poder soportar estos gastos. Con las condiciones que nos pongan, por supuesto que sí, y queremos llegar a poder llevar a cabo todas esas condiciones, pero que sean factibles. Es decir, necesitamos abrir, pero no con cinco niños en cada clase, porque eso es el cierre automático. No saben a quién acudir porque su competencia no depende del Gobierno de Navarra. Somos un ente aparte. De quién dependemos no sabemos. Dan cobertura a más del 30% de los niños y niñas de 0 a 3 años en nuestra comunidad. Y esto, dicen, será un problema a largo plazo si no se encuentra una solución. Somos un servicio que somos complementario a las escuelas infantiles públicas. Y estamos y insistimos porque ellos no abarcan al total de la población infantil. Llegará el momento que querrán venir a nosotros y nosotros ya no estaremos. Entonces, el problema será de todos. Lamentan también que esta situación derive en otro tipo de escenarios. Esto va a favorecer la economía sumergida. ¿Qué pasa? Que llaman a las familias. Oye, ¿quieres venir a cuidar a mis hijos? Yo no entiendo que digan sí, voy. El futuro de cientos de trabajadoras está completamente en el aire. Y con ellas, el de los más de 2.000 niños y niñas que acuden a estos centros. Pues el Ayuntamiento de Pamplona ha acordado solicitar al Departamento de Educación una revisión de la aportación del Gobierno de Navarra a los convenios de colaboración de las escuelas infantiles municipales. Y pide también al Ministerio de Educación la elaboración de un plan preciso que contemple las condiciones sanitarias adecuadas para la reapertura de las escuelas infantiles. Educación también ha regulado el proceso por el que se reincorporarán 3.500 docentes en las listas de contratación temporal para el próximo curso. Estas relaciones incluirán a las personas que fueron admitidas en las oposiciones de enseñanza y secundaria y formación profesional que se han atrasado a 2021 debido a la pandemia, según los méritos que aportaron en la fase del concurso y que no estuvieran en otras listas. El Comité de Empresa del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona se ha concentrado frente a la sede de la Mancomunidad manteniendo las distancias de seguridad. Una decena de representantes sindicales se ha manifestado para exigir la vuelta al 100% del servicio. Piden que se cumplan las exigencias del Real Decreto donde se especifica que los servicios tienen que funcionar al menos al 80%. Denuncian que en estos momentos se está ofertando solo un 60%. Creen que la única manera de evitar contagios entre los usuarios y profesionales es aumentar el servicio para todos los aforos no se sobrepase. Confusión en los nueve municipios navarros de entre 5 y 10.000 habitantes por la desaparición de la restricción horaria, algo a lo que esperaban acogerse en localidades como por ejemplo Noain. Sin embargo, tras el anuncio del Gobierno, este no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo que no tiene efecto. De momento tendrán que esperar a que esté reflejado para poder salir de casa a la hora que quieran, salvo la destinada a los mayores. Y en esta época del año comenzábamos a ver las calles llenas de turistas. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 hace que no se pueda viajar de manera internacional ni nacional de momento. Esto está pasando factura en el sector del turismo, aunque son optimistas con el futuro. Hola, buenos días, me presento, soy vuestro guía en Pamplona, Miquel Ollo. Si os parece, empezamos la visita ahora mismo desde la Praça del Castillo, que es el punto neurálgico de Pamplona. Esta estación y estos meses del año serían los más exitosos para el turismo en Navarra, pero son pocos los ojos nuevos que van a ver sus localidades por primera vez. Ahora mismo el cliente extranjero está ya reservando para Primadera 2021. La incógnita es qué vamos a hacer hasta ese momento. Sabemos que los grupos no pueden viajar, por lo tanto tenemos que trabajar sobre todo con clientes individuales, es decir, las parejas, las familias que vengan a Navarra para pasar este verano en nuestra comunidad. El objetivo, por lo tanto, está puesto a corto plazo. Es que el verano podamos mantener las infraestructuras empresariales para que después ya en otoño empecemos a trabajar un poquito con más normalidad y desde luego llegar a primavera del año que viene con fuerza y con ganas. Y para ello se preparan. Las calles volverán a estar así, pero llevarán mascarilla y la distancia de seguridad. Además ahora podrán alejarse hasta 200 metros del guía. Se llaman radioguías o whisper, como decimos en el lenguaje turístico. Lo que son es un micrófono donde habla el guía a la voz normal y los clientes llevan un pequeño receptor que con su auricular o el que nosotros le proporcionamos puede escucharnos tranquilamente en cualquier zona del recorrido. Desde el turismo en Navarra son optimistas. Eso sí, aseguran que son conscientes de que los guías son el último eslabón de la cadena del turismo. El coronavirus está cambiando nuestras preferencias a la hora de buscar una vivienda. En estos últimos dos meses el confinamiento ha sido el principal protagonista de nuestra rutina. Ahora las preferencias a la hora de buscar una vivienda han cambiado los pisos con balcones o terrazas y las casas con jardín son los bienes más preciados. Parece que os he hecho un poquito de gel antes de entrar al piso. Lo hacen con todas las medidas de seguridad. Los agentes inmobiliarios retoman las visitas presenciales a los pisos y viviendas en venta. Perciben una sensación generalizada entre sus clientes. El que no ha tenido una pequeña terraza donde poder salir y sentirse mínimamente libre, yo creo que lo ha pasado muy mal. Después de dos meses y por si la situación se volviese a repetir, los pisos más demandados, como ven, son estos, con espacios libres y sobre todo que tengan terrazas o balcones. Estar entre cuatro paredes es muy frustrante. Me he llegado a agobiar bastante, sobre todo porque no tenía un sitio al aire libre donde poder salir y tomar el aire, estar un rato, leer un libro. Vivir 24 horas al día encerrado en un mismo espacio y convertido a la vez en gimnasio, escuela y centro de trabajo ha hecho que la demanda de inmuebles con superficies al aire libre aumente considerablemente y su precio se incremente hasta en un 15%. Llevamos unos años con escasez de vivienda, con poca oferta y mucha demanda. Por lo tanto, ahora de repente no tenemos 50 pisos con jardín o 50 pisos con terraza. También rebrota la ilusión de vivir en el ámbito rural. Vamos a huir un poco de zonas comunes y de ahí que esas casas unifamiliares o casas de pueblo puedan volver a tener esa demanda que se perdió quizás en la crisis del 2008. En el caso de pisos de estudiantes, en este periodo han intermediado entre inquilinos y arrendadores para condonar la renta, aplazar el pago o reducirlo a la mitad. Con todo, se presenta un nuevo escenario en el mercado inmobiliario. Y acabamos de recibir estas imágenes que van a ver. Nueva concentración en apoyo al preso de Etapachi Ruiz. En un primer momento se había convocado una cadena humana desde la Rochapea hasta el paseo de Sarasate, pero la delegación del gobierno había prohibido este acto. Finalmente, los manifestantes se han congregado en la chantrea y han iniciado un camino por distintas calles de la ciudad. La Policía Nacional sigue muy de cerca esta concentración. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Segundo entrenamiento semanal de Osasuna en Tajonar. Segundo ya en grupos reducidos después de que el fútbol entrara directamente en la fase 3 de su particular desescalada. Sergio Herrera realizaba entrenamiento específico de porteros con Richard Sanzol en uno de los campos anexos a los principales de Tajonar, en donde también uno de los grupos de jugadores se ejercitaba. Desde ayer pueden compartir el balón con el resto de sus compañeros. Así lo hacían Oyer y Fran Mérida, Ron Caglia con Estupiñán y Rubén García con Aridane. Unos ejercicios que se iban intensificando con la ayuda de las gomas para ofrecer resistencia en los movimientos. Todo bajo la atenta mirada del preparador Sergi Pérez. Encargado de este grupo donde también se han realizado ejercicios de circulación de balón. Cacum Mainz releva a Miquel Bacaico al frente del banquillo de Osasuna femenino. La pamplonesa que dirigió a Berriozar en segunda división ejercía como entrenadora del equipo Benjamín Masculino. El club lo anunció ayer por la tarde y hoy a las seis ha sido presentada en una rueda de prensa telemática. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Impulsar la cultura ante esta crisis del coronavirus es uno de los objetivos del Kilómetro Cero Music Fest, un festival en el que participan 10 grupos navarros que podrá seguirse a través de internet a partir del 21 de mayo. Una propuesta que se ha presentado esta mañana y que cuenta con el apoyo de la Fundación Baluarte y de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra a través de la iniciativa Reino de la Música en Vivo. Entre los grupos que participan, Lémon y Tal, Calle Chaniz o El Columpio Asesino. Pues precisamente con Lémon y Tal les decimos hasta mañana. Ya saben que pueden seguir informados en navarratelevisión.es. Feliz noche. La, 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 la. Cuenta bien mis errores, restale el tiempo que me quede por llegar. Suma los insabores y las bellas emociones y pregúntale si puedo pasar. Guardo mi vida entera en un cajón, abro y no encuentro nada. Busco en el mapa del ayer, mi ruta hacia el mañana. Tengo que reconocer, soy experta en broma y llorar. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.